17 de arriba hacia abajo, daf'ayn he amud alef, renglón número 17 de arriba hacia abajo, últimas dos palabras, bammayim yuva Dice la Gemara, bammayim yuva v'tame ad haaret, laman li, pregúntalo a la Gemara, la Gemara tenemos escrito en el pasuk luego que estuvimos viendo los dinim correspondientes a la Terumah, digo más ordenadamente a Ma'asar Shenih, Terumah y Corbanot y que dijimos Ma'asar Shenih alcanza con Tevilá, Terumah necesita también Zeta Koharim que se haga de noche y Corbanot de tratarse de un nehusal Kippurin, tiene que también traer el Corban y recién luego va a poder estar invitado para comer los Corbanot la hermana pregunta, en base a todo lo que acabamos de estudiar, ¿qué es lo que está escrito en el pasuk bammayim yuva v'tame ad haaret, el pasuk ahí está hablando en Perashat Shemini al final sobre un keli, el keli que se purificó dice bammayim yuva, le tenemos que hacer temilá al keli y va a estar también hasta la noche este pasuk de Jaorah, de acuerdo a que nosotros venimos estudiando que exija el keli también, es Aram Shemesh que exijamos que el keli luego de la temilá llegue a Zeta Koharim de acuerdo a todos los parámetros que estudiamos, tiene que estar haciendo referencia a Terumah es decir, si yo quiero colocar Terumah dentro de este keli vamos nosotros a exigir, ¿está bien? que existaba también el keli, le hagamos temilá y luego esperar hasta Zeta Koharim para que podamos colocar Terumah dentro de este keli y no nos impurifique la Terumah entonces, ¿para qué necesito el Jaorah este pasuk? si esos ya son todos los parámetros que nosotros estudiamos con respecto a la Terumah el pasuk viene a enseñarnos que esta exigencia es incluso para tener contacto solamente con la Terumah el pasuk anterior que nosotros estábamos hablando, que hace falta esperar hasta Zeta Koharim y luego de la Terumah, era para habilitar el consumo de la Terumah una persona que estaba también, no puede consumir la Terumah hasta que no pase todo ese proceso pero ¿quién dijo que incluso luego de la Terumah, el contacto del Yehudí que ya hizo Terumah con el que ya hizo Terumah, ¿quién dijo que el contacto de la persona que ya hizo Terumah y todavía no es Teta Koharim, arruina la Terumah esto nos está enseñando este nuevo pasuk que estamos hablando aquí fíjense que el pasuk anterior dice la yon del pasuk es de ahar yohan min a kodashim así era la yon del pasuk y 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 esta si y 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 todavía sigue manteniendo su condición de Tum'a sobre eso pregunta la Varaitá y a Jol, la Col es posible que se lo considere también para todas las Dinim y todas las Terajot, cualquier cosa que toque va también a impurificar digo, por ejemplo, para Mácer Xení, también el Kelly este que yo ya le hice, Tevilá, se va a seguir considerando también, incluso luego de la Tevilá como un Amar de Tahere hasta la noche y se purificará sino que está Tahor incluso ahora mismo luego de la Tevilá también está Tahor ah, y Betahé de Jol, la Col el Señor me dice que está Tahor, ¿qué? ¿Tahor para todas las cosas? a uno de Marbe Tamé, a la vez Pasú dijo que está Tamé entonces, ¿cómo funciona? Pasú me dice Tamé y Taher está Tamé y está Tahor no me dijo que se purificará después más allá en este mismo instante también está Tahor entonces, ¿cómo funciona? está Tamé y está Tahor a la vez a que está Kale Máser Kale Máser Kale Trumá le dice la hermana así está ahora mismo Tamé y Tahor a la vez con respecto a Máser Shení nos llamamos Tahor con respecto a la Trumá nos llamamos Tamé incluso para contacto nada más pregunta la hermana como ya vimos antes y porque nos dice al revés que está Tamé para Máser y está Tahor para la Trumá ahora yo te lo voy a dar la vuelta mis tabla que es que de Hamila Agila de Trumá me Agila de Máser así como anteriormente con respecto al consumo que también teníamos un Pasú que nos decía que con la Trumá ya está Tahor y otro Pasú que decía que con Zeta con Javier está Tahor y terminamos llegando a la conclusión que uno era Máser y otro era Terumá y se demandaba bueno a seguir el mismo criterio así como con respecto al consumo ya dijimos que para consumir Máser Shení a casa con la Trumá pero no para consumir la Trumá lo mismo para contacto te voy a decir para Máser Shení a casa con la Trumá y para Terumá necesitamos esperanza y si querés te puedo decir una respuesta más directa con respecto al contacto también con la Trumá está escrito en el Pasú que el contacto con la Trumá del Tebulión la arruina lo podemos aprender de otro Pasú está escrito en el Pasú de Taña el Jolkodesh lo Tigá el Amigdash lo Tawá me lo dimienta ahora el Pasú le está hablando en la Iolede en la Partulienda el Jolkodesh lo Tigá nada del Kodesh puede tocar Azhará la O'Gel esto viene a advertir que no se lo puede consumir ¿sabes qué pasó? dice Tigá no tocar la Paraitá nos dice como estudiamos anteriormente viene a advertir que no se puede consumir la Trumá así hasta que no sea el Jolkodesh 40 o 80 o los Corbanotas que no ganan la Tiviná dice la Paraitá Azhará la O'Gel o en o en la la Noguea o Laino o la es advertencia de no tocar el Jolkodesh lo Tigá y la Mígdash lo Tavó para su que advierte dos cosas si vamos a la traducción literal nos estaría diciendo no tenga contacto con los Corbanotas o con la Tiviná y que no ingrese tampoco al Betamikdash el Mígdash lo Tavó puso a la par el contacto con el ingreso al Betamikdash más la Nislamarita y de la Mígdash otra voz Máquiz Codesh la Mígdash le compara el producto K2 con el Betamikdash ¿en qué sentido? Má Mígdash la Barce es bonetilat de mi Sama así como lo que lo que respecta al Isul de ingresar al Betamikdash con tu ah que está penalizado con muerte del Sama y tiene caret el también que entra al Betamikdash tiene caret entonces el Pasú me está diciendo Isurim prohibiciones de un castigo severo también así también lo que se está advirtiendo con respecto a los alimentos Kodes se refiere a alimentos que hay castigos sobre ellos también con caret con mitab y de Shama por lo tanto a la fuerza que se refiere a no consumirlos estando uno mismo también porque un guía de Shama leca contacto el también que toca Corbarot o que toca Termá por más que las abuines o las Agatemeot etcétera no encontramos en toda la Torah que tenga ni mitab y de Shama por lo tanto por lo tanto a la fuerza que pasó ¿a qué se refiere? a no consumirlos estando también si realmente se refiere a eso entonces ¿por qué la Torah no se expresó claramente mi hijo mejor el mejor el lo to hal ¿por qué me dice mejor el lo tiga se refiere acá con la expresión de no tocar el contacto Ajikama Megi Aca Ajinah Pasúl me está diciendo que el contacto es como consumirlo ¿a qué se refiere? que el contacto es como consumirlo quien tiene prohibido consumirlo tiene prohibido tocarlo no hay diferencia no cambiamos los niveles de lo que estábamos buscando anteriormente hasta ahora teníamos que Pasúl me enseñó que hasta que no llegábamos a Tzétaco Javín no se podía consumir la Terumah era consumirlo pero la y tocar se puede y lo Pasúl Cacá que también se refiere a no consumirlo me lo dijo la Yomneguía para enseñarme que el mismo que está advertido de consumirlo tiene advertido de no tocarlo y aquí entonces sería otra fuente para aprender que el Tebulión no puede tener contacto con la Terumah y con esto sí podemos dar por cerrado y lo que es el análisis que hace nuestra Gemara en lo que respecta al Tamé para el consumo de Terumah ahora sí podemos pasar entonces al tercer punto de la Mishnah ya analizamos Ha'arel y analizamos el Tamé el Tamé no puede consumir estando en estado puro o por dicho en pura en la Tumah en la Tumah íntegra no puede consumir ni Madhazer Yení ni Terumah ni Corbalón ninguno de los tres va a poder ni consumir y de acuerdo que estamos viendo tampoco pueden tener contacto cada uno en su nivel para no arruinar ni el Madhazer Yení ni la Terumah ni los Corbalón y como dijimos uno la casa con Terumah otro con salida de las estrellas y de tener que traer Corbalón y también se va a necesitar que traiga Corbalón para el consumo también de Corbalón Continuando la Mishnah tenemos ahora el dato con el que la Gemara se va a quedar analizando y continúa también la próxima Mishnah analizando este tema que es el punto del Pesuat Ka Ujruz El Mishnah nos dijo que el Pesuat que el Hidruz Ujruz se hicieran Kohanim y sus esclavos pueden consumir la Terumah sin problema tiene hecho Britmilah no es Adel pero tiene otros problemas fisiológicos también anomalías en el testículo etc que vamos a ver ahora hasta incluso la esposa de él dijimos si desde el momento en el que se transformó el Pesuat Dakar no tuvo relaciones con su esposa la esposa también va a poder seguir consumiendo Terumah en cambio una vez que ya estuvo con él se profanó Mitjahlela porque tuvo relaciones con una persona con la cual está prohibido tener relaciones dice la hermana al respecto ¿Quién es el Taná de nuestra Mishná que a pesar de que esta mujer como dijimos si si el marido se hizo Pesuat Dakar y no estuvo más con ella la Mishná habilitó a que siga consumiendo porque no hizo Biyah Surah y ella es esposa de un Kohen ¿Quién es el Taná de nuestra Mishná que permite que consuma Terumah a pesar de que ella está en un estado en el cual estaría casada con alguien con el cual no puede tener relaciones con él eso es Mishná Mere le debería presurar estaría como que inicia la expectativa a la espera de una relación prohibida porque ella está casada con un hombre con el cual no puede convivir y como todavía desde que se prohibió no estuvo con él puede consumir ¿Quién es el que permite algo así? Amar Bielazar de Mahloque Chinoviá Berbí el Hazar Berbí Shemoni esto obviamente es Mahloque si se puede o no se puede y nuestra Mishná como el Berbí el Hazar Berbí Shemoni permitiera como estudiamos anteriormente con respecto al Kohen que se había casado con una Gerushá ahí la Mishná nos marcó diferencia si el Kohen solamente le había dado Kiddushil la mujer Gerushá si ella ya quedaba prohibida de consumir Terumá o no porque todavía no hubo B.A. Entonces nos dicen que nuestra Mishná sería compatible con aquella opinión que anteriormente también permitió que es la B.A. el Bishmón B.A. la M.A. la F. el Tema el Bimeir B.A. el Bimeir que anteriormente prohibió con Kiddushil ya la prohibió igualmente acá él va a reconocer que está permitido porque nuestra Mishná acá es distinto a aquello que estudiamos ahí ¿por qué es distinto? la Mishná es muy pasivo cuando nosotros estábamos estudiando atrás se refería a que el Kohen le dio Kiddushil a una mujer prohibida ¿qué es lo que habilitaba a esta mujer a consumir Terumá? lo que se vinculó con el Kohen muy bien este vínculo con el Kohen es un vínculo que está destinado como quien dice al fracaso ¿por qué? porque está prohibida para el Kohen entonces este vínculo en vez vamos a decir de habilitarlo a la mujer de habilitarla y acercarla al consumo nosotros podemos decir que no que la rechaza y que la aleja porque estaría prohibido en cambio nuestra situación de aquí que analiza nuestra Mishná particularmente se refiere que la mujer estaba casada legalmente con el Kohen incluso puede ser que estaba casada hace 25 años ahora el marido tuvo un accidente este Kohen tuvo un accidente y se hizo personal de acá entonces si bien es verdad que no puede convivir con este hombre de todas maneras todo tiempo que no pasó por el Isul no tengo por qué descalificarla de esta mujer ella fue adquirida de manera correcta en regla sin ningún tipo de Isul y ella venía hasta el día de hoy consumiendo vegetal entonces le voy a decir que afilur me habilita que siga consumiendo mientras no pasa por el Isul esto es lo que dice que es distinto porque esta mujer ya consumía tenumá de manera permitida esta diferencia de marcar si ya venía comiendo anteriormente o no no lo nota como algo importante para marcar una diferencia de los demás ágiles porque si vos decís que el hecho de que ya comió antes de meter por eso nos permitimos seguir comiendo a pesar de estar en una situación bastante apremiante batizar con ese criterio una batizar que no puede comértelo más se casó ahora con un cohen se le habilita comértelo más murió el cohen y no dejaron descendencia ¿por qué le vas a aprender seguir consumiendo el tenumá si esa ya venía comiendo de manera permitida con tu criterio como venía comiendo de manera permitida no la descalificamos entonces ahí tampoco lo descalifiques y permitiera que siga consumiendo el tenumá dice no señor ese análisis que estás que estás haciendo no es correcto ¿por qué no es correcto? sencillo en el caso que murió el marido ella quedó desvinculada de la carna por completo ella de familia de Israel el único vínculo con los cohen y el marido falleció y no dejó un hijo una vez que se desconectó alguien no puede seguir comiendo acá nosotros estamos hablando que ella no se desvinculó no se divorció sigue siendo esposa del cohen y también ya venía comiendo por eso es que acá nosotros le habilitamos que pueda seguir consumiendo de la terumá este sería entonces si el tamar no está mishná de acuerdo al vío halal le cule alma si como estudia el vío halal le cule alma puede aquí consumir terumá si luego que se prohibió el cohen y se hizo el beso de acá no tuvieron más relación y ahora vamos a hablar al análisis propiamente dicho de qué es el pezua de acá y que rucho ha dice la Gemara es de un pezua es de un pezua de acá con tenemos que dividir en tres partes distintas del órgano reproductor masculino tenemos el miembro propiamente dicho el pene tenemos los testículos y tenemos también los jutim aquellos vamos a decir canales que conducen y unen el miembro con los testículos para hacer llegar el semen de los testículos hacia el ever estas son las tres partes que la Gemara analiza constantemente que cualquiera de los tres que se vea afectado lo transforman en pezua de acá solo que tenemos que entender cualquier tipo sabíamos decir de avería o de accidente es problemático y nos dice así todo aquel que haya tenido un corte con un elemento punzante sea en los testículos incluso un solo testículo incluso incluso si no tuvo un corte tuvo y se le hizo un orificio que vamos a ver después si tiene que ser de lado a lado o no mafilú la mojo incluso si los testículos o decir de alguna manera se terminaron achicharrando bien por alguna infección o algún problema o golpe que recibió se terminaron encogiendo y sin corte y sin perforación mafilú hasrú incluso dice se disminuyó bien algo mínimo o decir se se rebanó un poquitito cualquiera de estas cosas lo transforman en Petruat Daka Amar el Bishma de los el Pia Jalón en Merocá Shama de los el Pia Jalhamim va a querer me yable yo escuché y de los Jalhamim de Sanhedrin cuando estaban bien asentados en la ciudad de Yavne lo llamaban el Keren como dijimos porque se sentaban bien en semicírculos como se disponían los vinieros que ellos dijeron esa persona que tiene un solo testículo es considerado vamos a decir que es un problema congénito de nacimiento de Keren y va a hacer Keren para que se pueda casar con una Yehudia y se llamará no entiendo se dice Hamas a Keren ¿puedes decir que es un problema congénito de nacimiento? si fue por un golpe o fue por un accidente ¿cómo por ser que tuvo el accidente en un solo testículo? entonces eso transforma y cada vez esto era un problema de nacimiento que vino que vino ya mal desde que era niño Ela perdón ¿Tamás tenía que haber el cochino de la misa ahora? Ela Areu que es Aris Hamah de Kaser sino no Barul que esto es un accidente que tuvo ahora pero yo digo que tiene el mismo Din que aquella persona que nació ya de esta manera que es Kaser todos los Dinim que la Torá descalifica que no se pueda cazar el Pesuat acá el Kirut Shofjá son todos problemas que surgieron luego de haber nacido por accidentes golpes etc. estas mismas situaciones si vinieron así desde el nacimiento entonces acá no hubo Kirut Shofjá no hubo un corte no hubo un Pesuá no hubo un corte no hubo un golpe no hubo un 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 aplastamiento de ninguna parte vino así originalmente no hay ningún problema y se puede casar con cualquier vieudía entonces lo que está diciendo aquí la verdad es que también si tuvo daño en un solo testículo esto como cualquiera que tuvo problemas ya de nacimiento que no es un Pesuá y está permitido que se case con una yudía y se llamará Beniske Lobolid la llamará interpreta por lo menos por ahora que el problema que tiene el Pesuá mucho cuál sería el criterio porque ya estudiamos anteriormente que la mujer no está hay de Mitzvah de Mitzvah de Piriyah y está de hijos al mundo igual es el inconveniente que este hombre que es supuestamente estéril no se pueda casar con una mujer de judía igual ella no necesita cumplir con la Mitzvah y él va a tener que estapatul si no tiene manera de cumplirla porque él es estéril pero la llamará entiende de todas maneras que este es por ahora el parámetro por el cual la Torah lo prohíbe y por eso pregunta Beniske Lobolid y quien haya tenido una perforación en el miembro no puede engendrar vea nunca hablé de Salih de Dikla hubo una persona un episodio que pasó cuando la persona se estaba trepando arriba de una palmera de Aharze Sirub Bechim y aparentemente alguna de las hojas de la palmera que son bastante rígidas la parte central o apenas quizás en la copa se encontró con algún lulav que estaba creciendo y en algún mal movimiento que hizo este hombre tuvo una perforación en el testículo se cayó se movió para saber se pinchó bien en los testículos se le perforó Benafat Milneke Jut de Mugna y salió de ahí como si fuese un líquido blanco con una especie de pus que realmente Pacino dice que era zera era semen y sin embargo me olí sin embargo siguió teniendo hijos este hombre para que el hecho de tener una perforación aparentemente no implica ningún problema a lo que es si la reproducción dice si es por esto no me hago ningún problema ya mandó a decir delante de Ra llamarle que le dijo a él dijo ¿tuvo hijos? la verdad increíble yo te aconsejaría que hagas una investigación y sigas a la esposa para que veas exactamente de dónde provienen esos hijos porque de este marido que tuvo ese accidente olvidate no hay manera que haya podido quedar embarazada de este hombre entonces vos me traes la realidad del embarazado que le pasó a este hombre cuando siguió teniendo hijos sí pero ¿qué comentó Shemuel al respecto? Shemuel comentó que los hijos no son de él que esta mujer evidentemente se fue con otro hombre ¿por qué no investigan exactamente la conducta de esta mujer? quiere decir que sí es un problema la perforación de los testículos si tiene este problema que aquí tenemos entre Raji y Rosh y el Ramna de acuerdo Raji y el Rosh el que él nació sano por completo y luego por haber escuchado quizás de repente un trueno muy fuerte que lo tomó vamos a decir desprevenido del susto que le agarró tuvo una especie como que de contracción por el ruedo que escuchó repentinamente y se le contrajo también el testículo y así le quedó y no volvió a recuperarse de esto sin embargo como fue Videshamayim no recibió ningún golpe ni tampoco tuvo ninguna enfermedad entonces va a ser casher es decir como estudia Raji y el Rosh de acuerdo al Ramán incluso por una enfermedad se lo llama Videshamayim y es casher Amar Ramán hay no de careran petsuad pero careran ha patsuad y con esto está medugdak que cuando es Videshamayim no es problema o sea que el astro llamó petsuad daka el que vamos a decir se golpeó porque se aplastó no dijo ha patsuad el golpeado si fuese si hubiese todo quito en la tierra patsuad el golpeado entonces en la que nosotros interpretamos que es todo aquel que haya tenido también un golpe o alguna si como dijimos dificultad enfermedad infección etc incluso que vino Videshamayim el astro no nos habló puntualmente que le tuvo que haber si pasado el golpe en cambio ahora que está el quito el petsuad esto indica que si fue del Shammayim que él no hizo nada no tuvo ningún golpe etc sino que fue un relámpago etc también va a hacer casher el matrimista tal la verdad estudiamos la verdad nos analiza los pesuquismos para el Shammayim está escrito uno y sur inmediatamente luego del otro de que no se puede casar con un pesuquismo que hay que no se puede casar con Ammon y Moab primero viene Ammon y Moab después viene aquí y luego dice el mamzer de Kharashem entonces dice la Gemara Mare Adán Bide Adán Afkan Bide Adán así como el mamzer no existe un mamzer que sea Bide Shammayim que la mujer quede embarazada y le nazca un mamzer sin haber hecho absolutamente nada Bide Shammayim de repente aparece embarazada esto no existe es únicamente Bide Adán el mamzer se produce únicamente por el accionar de la persona como la Torah me puso a la pala al ladito uno del otro le llamó el pesuquismo que no fue el canasher me llamó el mamzer el canasher es para indicarme que también el pesuquismo de acá que estamos hablando es Bide Adán por algo que la persona actuó tuvo una conducta se golpeó se accidentó etcétera pero ¿qué es Bide Shammayim? no tiene ningún problema Marabá Petsu'a Bekullan Daj Bekullan Karut Bekullan es corte en cualquiera de los tres órganos que nombramos Daj aplastamiento también en cualquiera de los tres y Karut sería una amputación una falta en cualquiera de los tres también y explica Azu'a Bekullan un corte en cualquiera de los tres incluso si corte no me referimos a una tanto que tuvo una herida en el miembro como en los testículos como en los conductos lo mismo Daj Bekullan Ber Shenni Daj Gir Ber Shenni Dehuk Betzim Ber Shenni Dehuk Betzim lo mismo aplastamiento tanto aplastamiento en el órgano como en los testículos como en los conductos y Karut Bekullan Ber Shenni Kratagir Ber Shenni Ber Shenni Ber Shenni Ber Shenni Ber Shenni Betzim la Torah no nos marca ninguna diferencia en cualquiera de los tres alcanza para hacerlo Pasud ¿Dónde sacaste que este Pesúa Daká Pesúa es herida Daká Daká que es de Dak es aplastamiento ¿Quién dijo que acá hay herida y aplastamiento que está hablando la Torah? Si se puede casar o no se está refiriendo de aquel miembro puntualmente Y Marosh a la cabeza si tuvo una herida en la cabeza si tuvo un aplastamiento en la cabeza si la Torah no describe acá absolutamente ningún órgano no dijo solamente aquel que tuvo un corte aquel que tuvo una herida aquel que tuvo un aplastamiento de la cabeza de la cabeza Amar le dijo Mitenó maná de Doró llená mi ná de la cabeza Díimos que Pesúa antes nos puso al Pesúa Daká a la par del Mamzer Pesúa cuando nos nos dice Mamzer Gashem Gan Dor Asiri incluso décima generación no va a poder venir y casarse con una yudía también cuando me habló anteriormente de Noab le dice incluso la décima generación no va a venir Adolam Afilul Edomí y Mitzrí que también el nombre de la Torah dice Es decir la tercera generación se va a poder casar Entonces todos los Pesúa Aparentemente ahí describen hasta dónde se proyecta la prohibición Dos generaciones para siempre etcétera Aquí si bien la Torah me puso a la par el Pesúa Daká y Cristo Franco del Mamzer no me aclaró en absoluto qué pasa con las demás generaciones solamente dijo No se puede casar y punto ¿Por qué no aclaró hasta dónde se extiende la prohibición y qué pasa con los descendientes de ellos ¿Sabes por qué? Se va a mirar de otomacón porque se refiere que el inconveniente lo tiene el órgano reproductor y no va a poder tener hijos entonces no hay hablar de su descendencia porque no hay descendencia como decir dos tres generaciones décima generación si este hombre no puede tener hijos entonces por eso no habló de descendencia dice hermano ¿Quién te dijo me dijo hija de hija de azú ¿sabes por qué no lo que pasa con la descendencia? bebe puede tener hijos y no te dijo nada de la descendencia porque la descendencia es que llegará porque yo le mandé lo perdí para siempre con el amonismo a mí también pero eso quiere decir que acá también tenía que estar prohibido los 5 5 minutos seguro es que solo él es pasú y los hijos y nietos que tienen son que ¿por qué no puede ser así? por eso no lo nombró se llamará dumia de que no tiene que ser el persona que es igual a que que es especial más que lo toma con así como se refiere en el miembro también es persona que se refiere a un miembro además es la pregunta obvia que está en la vista mi madre me toma como y que dijo que tiene que ser en el miembro tampoco nos dice nada la se refiere al labio es verdad que ahí hay un poquitito más de descripción más se cortó vamos a decir lo que fluye líquido o que emana líquido del ispoh que tiene caída de líquido vierte líquido cuando dijo se cortó del lugar donde vierte bien líquido entonces Ulay se refiere al labio por ejemplo que si se golpeó el labio no se puede cazar si se cortó el labio no se puede cazar se llamará Shofja Ketir Bemakon Sheshofej no digo Kerut Shofja y que quiere decir Kerut Shofja en el lugar en el cual si vamos a decir escupe bien gotea para ser más exacto no en el lugar en donde la persona al hablar quizás sin que ver le sale si saliva y sale a distancia no estamos hablando algo que así es su manera usual es más que gotea bien de la boca no suele gotear saliva ni baba normalmente ah veima mejor estamos entonces Ulay está haciendo referencia a la nariz la nariz sí suele chorrear y gotear y no hay manera si uno tiene que atajarlo o limpiarse lo que no es así con la boca entonces Ulay se refiere si se golpeó la nariz si le aplastaron la nariz etcétera se me que te beses que kerut Shofja que te acaso pasó dijo vamos a decir de goteador del lugar donde gotea puntualmente que la general me ha dicho hoy día o tendría por lo menos la probabilidad y la posibilidad de decir que se le fija la nariz dijo kerut Shofja que al cortarse de Mishalire Kerita Shofja 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 que a través del corte empieza ahora a gotear y chorrear pero sin el corte no gotea y chorrea sino sale con fuerza y eso es en el miembro le apukea y le id me id y sofeju y esto excluiría a la posibilidad que está diciendo vos que sea la saliva de la boca porque ahí cortando o sin cortarle no suele salir a la distancia sino máximo chorrea y gotea me mantiniste a tanda en la conectividad estudiamos me demanen a vos persona de acá me demanen a vos como dijimos el bazook advirtió que no se case con un persona de acá incluso a la mujer y por otro lado no se convierte no casarse con un mamzer así como el inconveniente del mamzer surge por lo que hizo con aquel miembro también aquí cuando Trump está asceniendo de casarse si le está asceniendo a la mujer de casarse con cumplir su ataque de Khrushchev se está refiriendo también por tener problemas en aquel miembro ni que le mata me atará que pasó ahora dice la emará entonces con esto la emará termina de comprender o mejor dicho termina de estar en reayá que lo que se refiere en la tará es con otor eber con aquel miembro con el órgano reproductor lo que la emará quiere analizar ahora son los detalles de por ejemplo si se perforó donde se tiene que perforar exactamente lo que dice la emará ni que le mata me atará si tuvo un orificio debajo de la atará debajo de la coronilla la emará para que no nos mariemos con el la sol la emará cuando analiza aquí lo mira desde la persona que está parada tiene su propio cuerpo vamos a decir o tuviese tanta persona de frente que el órgano del hombre está hacia abajo cae hacia el piso entonces la atará se encuentra más cercana al piso y el ever propiamente dicho el tronco del ever está más hacia arriba más cercano al cuerpo y va yendo hacia abajo entonces la atará queda cercana al piso sobre esto nos dice si fue el nemata la atará fue por debajo de la atará es decir desde la coronilla hasta el extremo final del miembro que sería hacia abajo hacia el piso pero este orificio del otro lado del miembro sale arriba de la atará es decir que se dice un edificio en diagonal desde arriba de la coronilla hasta abajo de la coronilla atravesándolo sabr pensó que se lo podía hacer sin problema le dijo no señor ya señor yo que una mínima parte de la atará que falte ya alcanza para que sea pasú se lo llame el piso de acá por más que está todo el resto de la atará completo si justo donde está el orificio el orificio el tamaño del orificio cubre todo el grosor de la atará ya con esto es suficiente para hacer el piso de acá y prohibirlo por lo tanto este caso también va a ser pasú vamos a dejar hasta aquí porque la que viene va a partir de los dos puntitos va a toda relacionada y vinculada también con el piso de acá y el juzo todos puntualmente siguiendo una hilación chau a todos me boraja